¿Dónde está, mami Lina? ¿Hola? ¿Dónde está? Aquí estoy. Venga. Para que no esté diciendo nada, mire. Ajá. ¿Qué es esto? O la invitación de mañana. Oh. 10 mil dólares. A ver, cheque, una, que aquí está, mi cuerpo, el delito. Miren las gracias de Max. Pero lea lo que le dice el cheque, pues. Ah, páguese a mami Lina, poca sangre, la cantidad de 10 mil dólares. ¿Euros? Ah, euros, eso. Ay, Dios santo. Por daños causados al de Iker de mala muerte. Sí, vaya, lluvia, lluvia. Al de Iker de mala muerte.